Avanza en Bogotá la espectacular feria de la tecnología Campus Park, apoyada por RCN. Los detalles los tiene Encorferias, Mónica Fonseca. Mónica, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos a Mundo Digital, donde la tecnología está al alcance de su mano. Hoy tenemos un gadget tecnológico aquí en este set que se los vamos a presentar. Julián Cardona es el encargado de contarnos de qué se trata esta belleza de mini computador. Claro, Mónica. ¿Sabías qué es esto? Bueno, esto es un microprocesador, el alma de todo computador. Gracias a este tipo de procesadores podemos tener dispositivos para niños como el que contamos en este momento. En donde los niños en el aula pueden contar con gran aprendizaje, teniendo computadores cada uno o en sus casas. Gente más grande puede utilizarlo con contenido en internet. Acá hay tanta laraca, tanto bulla, porque están jugando lo que se llama realidad virtual. Vamos precisamente a ver una nota que tiene que ver con esto.